¡Muy buenas a todos! ¡Sakecrustas! Con... ¡CHA! Mayúscula. Y bueno, en el vídeo de hoy, toca hacer la previa de nuevo este fin de semana. Un RTG protagonizado, perdón, por Ronda Rousey. Cartita para hacer pro. Porque ya tuvimos la semana pasada el World Games de Ronda Rousey. El vídeo va a ser simplemente esto, porque la verdad es que tampoco hay nada más en el juego. Aparte de que, bueno, los drops siguen activos hasta mañana viernes. Así que aprovechadlos, que os queden algunas horas para reclamar las últimas recompensas, porque ya terminan mañana. Así que, dadle cañita, gente, porque van a terminar. Ya sabéis que en el anterior vídeo ya reclamé la ultimísima recompensa, que era esa equipación de Kodi con una carta Pantano y tal. Y bueno, también comentar que no tengo un nuevo reset. Sigo estando ahí Dominic Misterio como último reset. Me ha tocado otro Dominic, así que bueno, le voy a hacer F1. Es la última carta ya que me queda para hacer pro de las reservas 38. A ver si lo consigo ver por aquí. A ver, lo vamos a poner combinable. Y ahí lo veis que tengo, bueno, no tengo ninguno entrenado todavía. Así que en este RPG aprovecharé y entrenaré dos para hacerles. Bueno, ¿qué más tengo que comentar? Bueno, en la tienda han puesto un paquete gratis de Roman Reigns. ¿Por qué? Porque ayer fue el cumpleaños del jefe tribal. Felicitarle. Fue ayer, pero bueno. Y bueno, pues nos han regalado un paquetito de Roman que nos va a dar una carta desde... Bueno, no una, sino dos cartas. Desde Road to Mania hasta Enhambra. Así que vamos a reclamarlo y vamos a ello. A ver, a ver qué nos toca. La verdad es que me da un poco igual lo que nos toca. Mira, nos ha tocado una Royal Rumble 21 y una Forjada. Tengo las dos pro F3, así que me da igual. Y hombre, si me toca la Road to Mania, pues bueno, la puedo hacer F1. Pero bueno, la verdad es que no nos ha tocado una bazofía. Nada más por esta parte. Así que pues nada, vamos a empezar a comentar el RTG. Y luego también os voy a comentar una cosita. Que alguno ya se lo he comentado yo por Instagram, que habéis hablado. Pero bueno, creo que debería comentarlo, ¿no? Bueno, RTG Ronda Rousey. Y de verdad, no es que para que estoy como con ganas de estornudar. Pero no estornudo. No quiero estornudar para no tener que dar un corte en el vídeo o lo que sea. Pero no sé. Vamos a ir con el RTG y si está ruido, pues se está ruido y ya está, ¿no? RTG de Ronda Rousey. Como digo, para hacer carta pro. Vamos a saber quiénes son las cartas. Y también vamos a ver mi bazo. Empezamos con una cartita WrestleMania 37 de la señorita de Bianca Blair. No sé por qué se me ha venido a la cabeza la carta de evento de Bianca Blair de WrestleMania 37. Pero bueno. Lo tenemos enfojada a Jimmy Uso. Tenemos en Summerland 21 a Charlotte Flair. En Patano tenemos a Biggie. En Torbellino tenemos a Alexa Bliss. En Valhalla tenemos una carta de las de primavera de Naomi. Creo que no me hace pro. Porque... Creo que solo me quedan... O que tengo a Harlan. Y a no sé quién más en Valhalla. Creo que no me hace pro. Ahora si queréis lo vemos. Pero bueno. Naomi de primavera en Valhalla. Lo cual me pare de bien. Porque... Que metan cartas así especiales. Siempre sabéis que os doy a favor. Y que deberían hacerlo más frecuentemente. Pero bueno. Long Royals Ravel. Mira tenemos al propio Dominic Misterio. Del que hemos hablado antes. En Road to Media tenemos a Bailey. Que... Si no recuerdo mal me hace F2. Así que no está mal. Carta WrestleMania 38. Tenemos a Chad Gable. Que me hace pro. Pero ya lo haré pro plata. O ya. A no ser que me valga para un mazo de Jai. Algo así. Que tampoco creo. Lo haré pro plata. Y bueno. Lo por supuesto. Tenemos a la cartita de Ronda Rousey. Voy a darle a Naomi antes de comentar el mazo. Pues porque me apetece. Y ya está. A ver. Lo vamos a poner general. Y vamos a poner Valhalla. A ver. A ver. Ah pues no. Mira. Tenía una feina. Pues no era Naomi. Era Bailey. Y luego pues como os he dicho antes. Tengo a Harland también. Así que pues nada. F en el chat. No me hace por eso a Naomi. Pero bueno. Es una estrella al catálogo más. Eh. Vamos a ver mi mazo de RTG. Un mazo que está muy fuerte. Porque. Hay que ser sincero. Ya a estas alturas de categoría. Se nota. ¿No? Se nota. Y nada. Vamos a darle a usar mejores. Por ya que ahora voy a actualizar algo. Y bueno. Tenemos. Para empezar. Ezekiel. De. Cod Breaker. La mejor carta que tengo ahora mismo. Tampoco es un top de locura. Pero bueno. Es una carta fuerte. Y que nada más tiene el momentum. La siguiente es Cody Rour. De las no standing. También con momentum. Un top. Más o menos. Parecido. Un poco peor. Pero bueno. En estadísticas. Ganaste aquí el juego. Luego tenemos al Undertaker. De. Reservor 38. De Eventu. Luego tenemos también a Austin Theory. De Eventu también. Ya tenemos aquí las cuatro primeras cartas. De Eventu. Que más. Que más. Luego tenemos a jugar al Tomás de Champa. De Primavera. Que ya le he hecho F1. Porque. No. Creo que no lo he comentado antes. Pero. Ya terminó el evento de Primavera. Entonces. Pues ya. Las que tenía tres. Pues las hago F1. Porque no me van a terminar para. Así que bueno. Tomás de Champa. F1. Ahí está. Randy Orton. The Mall in the Bank. Y luego ya. Pues empezamos con las básicas. Tenemos al Gran Cali. Pro F2. Tenemos a Reiso Ramón. Pro. Tenemos a. Esta. Ludwig Kaiser. Pro. Tenemos a Finvalor. Pro también. Tenemos a Omos. Pro. Tenemos aquí al este. Al Julius Creed. Pro. Y luego. Pues bueno. El Julius Creed creo que no está entrenado. Ah pues sí. Sí que está entrenado. Pues bueno. El que no estaba entrenado. Perdonadme. Era este hombre de Luke Hackson. Que. Le tengo puro. Pero. Todavía tengo que subirle un par de nivelitos. Luego tenemos al Roman Reis. De Clash of Champions. De Road to Mania. Tenemos al Ricochet. De Clash. De Road to Mania. De evento. Perdón. Y tenemos al Batista. Rasamia 38. Especial. Aquí. Probablemente. Entre Double Nickel Mystery. Double Nickel Mystery. Perdón. Por Batista. No sé que me pasa hoy. De verdad. Me he levantado a tope. De verdad. Estoy. Que no sé. Me acabo de levantar hace un ratito. Pero bueno. Que Dominic Mystery. Entrará por Batista. Y eso nos quedarán. Ricochet y Roman Reis. De Road to Mania. Así que bueno. No está malo. Y en Feminus. ¿Quién tenemos? Pues bueno. Tenemos a Alexa Bliss. De Primavera F1. De Primavera F1. Como os he dicho. También la he hecho su 1. Tenemos a la Bailey. Rasamia 38. F3. Bastante fuerte. Tenemos a Asuka. Rasamia 38. Y bueno. Luego tenemos a Ronda. Rousey básica. Pero bueno. Que creo que. Si no está entrenada. Le quedan poco. Le quedan. 15 niveles. Así que pues bueno. Este es mi mazo. De. De. Bueno. De apoyos. En los enseños. Tengo al. Robert Stone. Pro de Camila Rasamia. Tengo a la Maleta F1. En Rasamia 38. Y bueno. Luego tengo. Energia de Reserva. Rasamia 38. Así que. Este es mi mazo. Creo que se va notando. Que ya la categoría. Como que se ha alargado. Un poquito más. De la cuenta. Porque yo de normal. No tendría estos mazos. Para un último RTG. Si acaso. Tendría como. Cuatro cartas Rasamia 38. Menos. Tendría hasta firmados. Y. Bueno. Se suman dos. Creo que. Se nota. Que la categoría. Se ha alargado un pelín más de la cuenta. Recordar. Como empezó esta categoría. Gente. Empezó. Primero. Que. 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 Se. 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 Este. 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 Señor. Este. sido tan larga, porque hemos tenido 3 cartas básicas, 2 chicos y una chica, y hemos tenido 2 cartas de Ranked, ni siquiera hemos tenido 3 cartas de Ranked, que ojo, no descarto que la semana que viene, que es nuevo mes y tal, que ya traeré un vídeo con las novedades del mes como siempre y todo eso, que metan un Clash of Champions porque si le meto Ranked, que falta pero tampoco ha sido una categoría que haya sido más larga de lo normal a nivel de que hayan metido cartas de evento, en plan, han metido 2 chicos normales, aquí 2 chicos normales, 1 chica y también 2 cartas Ranked, hemos tenido 5 cartas de evento, tampoco es tan largo pero no sé por qué, parece que se alarga más de lo habitual, y yo lo estoy notando ya gente, y esto es lo último que quería comentaros antes de cerrar el vídeo, que de verdad, estas últimas semanas del juego, que si el Codebreaker, que si el Wargames de Ronda, esta semana sobre todo se anota mucho, es que no estoy jugando prácticamente nada por ejemplo, el evento de equipos que era un RTG de Seth Rollins apenas hice 50 puntos que es una putísima mierda, y desde aquí ya a mi equipo le pido disculpas me hice 50 puntos porque me daba mucha pereza jugar, no tenía ganas, y dije es que no quiero jugar y talas así que he dicho, oye mira me parece muy injusto que yo con 50 puntos me llegué a las cartas, y ni siquiera las he reclamado, ninguna, ni el Seth Rollins, ni ninguna porque me parecía muy feo pero de verdad, se me está haciendo larguísima, y no sé por qué siempre en esta época, me pasa que el juego me da mucha pereza, ya me pasó el año pasado, para que el año pasado se ponga a ver muchas cosas, y lo que hice fue dejar el juego mi intención era dejarlo, pero luego al final me tuvo un descaso de 3 semanas y ahora me está pasando otra vez esto, en esta época de mayo, tal, no sé qué me pasa que siempre me da mucha pereza y lo que digo, es que no estoy jugando prácticamente nada, por eso nunca, o casi nunca tenemos Resident nuevo, porque como no juego prácticamente nunca, no me toca no jugué el último día de los de primavera, coleccionables de Cody me he quedado estancado, porque bueno, no he jugado no me ha tocado más, no juego ni siquiera Morin de Bank, para sacarme Super Goins, ni juego TVG, porque estoy metido en un equipo y cuando mi grupo de TVG empieza, aunque si no tampoco jugaría TVG, entonces estoy en una época en la que me está dando mucha pereza el juego, se nota también en que la categoría se alarma más de la cuenta y tal y eso lo espero, de verdad si la semana que vi meten un Clash of Champions que lo metan, porque Clash of Champions es mi evento favorito en ese sentido pero me va a dar mucha pereza porque va a alargarse la categoría por lo menos dos semanas más porque la semana que viene tendríamos Clash of Champions y hasta el miércoles después de Clash of Champions no metería nueva categoría entonces, me va a dar mucha pereza entonces, mira, que meta nueva categoría porque si no, de verdad, me va a dar mucha pereza y voy a tener que tomar un descanso y no quiero eso entonces, pues de verdad, que metan nueva categoría ya, para que metan nuevas cosas que tengan ganas de jugar que metan, yo que sé, lo de siempre de esto que metan 24-7, porque luego es algo que tienen que meter ya que a la gente le moló bastante y creo que era algo interesante que metan cosas porque ya me está pasando esa época del año que me está dando pereza el juego y me tomaré un descanso probablemente pero bueno pero bueno habrá que jugar el RTG de Ronda Rousey para hacer la pro habrá que jugarlo aunque me dé mucha pereza pero bueno, es lo que hay así que pues eso es lo que tenía que ver o gente, que si me habéis visto a lo mejor estos días es un poco apagados de supercar tanto en YouTube que prácticamente no he oído en el último vídeo desde terminando el World Race que suele ser lo habitual pero a lo mejor solía tener a lo mejor un poquito pequeño algún corto o lo que sea no ha sido el caso en Instagram tampoco he comunicado nada es por eso porque estoy en esa época del año en la que el juego está dando pereza porque no meten nada nuevo y eso pero bueno como he dicho se arreglará con una nueva categoría que me despertará las ganas de jugar y si no pues nada pues me tomaré un descanso y ya está que tampoco pasa nada gente así que eso es todo por hoy espero que os haya gustado este vídeo que es ahí ser entretenido y divertido y pues nada nos veremos imagino que el domingo terminando el RTG de Ronda Rousey si no nos veremos el lunes no sé pero el próximo vídeo será muy probablemente o terminando el RTG Ronda Rousey o un vídeo de últimas compras de viejos que eso a muchos nos interesará pero bueno así que pues nada nos vemos en el próximo vídeo de mi canal gente y adiós chau 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 Gracias.